...sofisticación al vejeo. ¡Ay, por Dios, señora! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, señor? Se le cayó su pasajera. Todavía me haces, estás domitiva, sigues dura, estás dura, pues. Estás dura. Va al gimnasio, ¿no? Ay, ya. Me estás fregando el negocio, no me hagas. Mucho abrazo, señora. ¡Por Dios! ¡Qué tal es eso! Fermín, quiero que hoy día seas mi fanático. Para que me lo apoyes, señorita. Señorito Annabelle, con mucho cariño, feliz día también del, ¿cómo se dice? De la mujer boliviana. Sí, de la mujer del boliviano. Ay, usted es un hombre muy amable. ¿Por qué le estás... ¿Por qué le estás mirando al Michael Bors hasta la vida? ¿Por qué no te buscas? Tranquilos, ya me ha pasado antes. No, pero príjelo. Ya me ha pasado, sí, las domitiles así, no. No, no se metan peores. No, pero... ¿A dónde se metan peores? No se metan peores. ¡Ay, ya me quiere, ya me ha hecho reírme. Peores, no se van a meter. Sí, peores. Ahora, Choco. Un beso para... ¿Qué eres para? Un beso, Choco, detrás de mi hermano. Sí, gracias. ¿Están cambiando de persona? ¿Por qué le hagas eso? ¡Ah! Ya, ya. ¿Por qué le hagas eso? Ya, ya saca eso. ¿Qué te sí es? ¿Qué te sí es? ¡No, no, no! ¿Qué, qué, qué es? ¡Grandota, no! ¡Dá, tú! ¡No, no, no! ¡Dá, tú!